Ya hablé en videos anteriores sobre la importancia de hacer una lectura que considere las referencias a otras obras, aunque en su mayoría lo he dicho a propósito de novelas con vínculos laxos y cuya atención a las referencias permite comprender algunos guiños, pero dicho esfuerzo no siempre determina el sentido general del texto. Pero hay otros casos en que establecer el vínculo resulta fundamental para una óptima lectura. Es el caso de obras que actualizan narraciones anteriores, ya sea para interpretar, satirizar o ampliar sus alcances temáticos. Un ejemplo podría ser La última tentación de Cristo, de Nikos Kazantzakis, que toma una historia que la mayoría de Occidente ya conoce y subvierte algunos elementos para enriquecer el sentido del mito cristiano. En otras palabras, los aspectos básicos de la trama se mantienen, pero al cambiar elementos del entorno, al darle mayor importancia a elementos secundarios o focalizar en algunos personajes, el subtexto se modifica. Y pongo este ejemplo porque actualizar textos que están en el acervo cultural del público facilita que el lector realice un vínculo intertextual. Salomé, de Armadruga, hace lo propio, con una historia de ciencia ficción en un entorno de space opera que bien pudiera ser parte de un universo más extenso. Esta es una novela coral, una historia que se despliega en fragmentos de narraciones diferentes, llenando las elipsis de forma que los relatos se van complementando de muy buena manera. En la voz de cada narrador vamos conociendo sus motivaciones y sobre todo su retorcida manera de gestionar el deseo, porque ese es, creo, el tema central de la obra, el deseo de obtener poder, de poseer cosas y personas. Mientras más poderoso es el personaje dentro de la escala social, más emociones aflictivas aparecen asociadas al deseo que se frustra, o al temor a la pérdida y al vacío, miedo que no es otra cosa que la espalda del deseo. Uno como lector sabe más o menos lo que va a pasar, la autora, por supuesto, cuenta con eso. Lo que importa en las novelas que actualizan una narración anterior es el cómo, entonces veamos brevemente lo que dicen y cómo lo expresan los diferentes narradores. Y aunque los spoilers no afectan mayormente la lectura, porque sabemos que al final el bautista perderá su cabeza, hay cosas tan o más interesantes que ese desenlace. La novela comienza con una especie de diario de navegación en el que el pirata Sylvanadus, comandante del carguero Argos, nos cuenta parte de su expedición al planeta en que habitan unos seres que él llama madres. Para tener una idea aproximada de la criatura imagina que estás en una película del universo alien, pero a diferencia del xenomorfo, la criatura no usa la violencia como mecanismo de defensa, hace algo quizás peor. Provoca que veas en ella la encarnación de tu ser más deseado, una especie de sirena que termina consumiendo a quien la posee. Sylvan logra con mucho esfuerzo matar a una de estas madres, encuentra el nido con los huevos y se los lleva esperando poder venderlos al mejor postor. Hasta aquí todo va bien, Sylvan lleva en su nave una docena de huevos de una especie sumamente peligrosa, que podría salir mal. Sin embargo, en ese punto aparece el relato de Temereu, a quien podríamos describir brevemente como un hijo de perro, traidor, abusador y sádico, asiduo a las prostitutas y a los menores de edad. Ya sé lo que estás pensando, pero no, no es un sacerdote, sino el líder del gremio de mercaderes en la ciudad de Bilda, y es que le compra a Sylvan una de las criaturas que ha salido del huevo durante el viaje. Un detalle interesante y que refuerza la temática del deseo como fuente de aflicción es que Temereu desea desesperadamente a la criatura antes siquiera de haberla visto, mostrando una personalidad ávida de cumplir cada capricho que surja en su conciencia y que funciona como anticipo de lo que ocurrirá luego. Al ver a la criatura, este ser horrendo física y mentalmente, este pedófilo y maltratador, dice estar contemplando la belleza absoluta, hasta que comprendemos que lo que él percibe es la mezcla de sus fantasías sexuales con la imagen de Haga, la diosa del intercambio, la venta y la prosperidad. Poco le durará el placer que obtenga de la criatura que él bautiza como Salomé. El siguiente relato es de Yaine, un liberto que narra su relación con el comendador, su ex amante, de quien es el actual eunuco consejero. Lo interesante de esta narración radica en que por medio del raconto expone el absurdo y la doble moral de ciertas costumbres, como que las prácticas homosexuales son toleradas como parte de la experimentación adolescente, pero en la adultez pasan misteriosamente a convertirse en un tabú, a menos que uno de los dos amantes se castre. Ah, eso tiene sentido. No, no lo tiene. No, no lo tiene. Sobre aquello, la novela es muy clara en exponer la hipocresía de los rituales de limpieza, ya que, de la misma manera en que ciertos sacrificios logran borrar un pecado, la castración borraría lo que se considera vergonzoso en dicha sociedad. Algo que parece una sádica exageración de ciertas tradiciones religiosas, en donde si eres hombre, matar un animal, lapidar una mujer, hacer una donación monetaria o rezar una cantidad de oraciones parece suficiente para borrar las faltas al código entregado por un dios padre. Pero a pesar de la castración, el vínculo afectivo entre Yaine y Ero, sobrino del rey, se mantiene. Aunque poco a poco vamos comprendiendo que dicho lazo se sustenta en la sumisión total a la voluntad de su amante, y que, nuevamente, nos deja ver los estragos del deseo como forma básica de relacionarse con otros. Prueba de este olvido de sí es que casi todo su relato se centra en la figura de Ero, y todo lo que Yaine cuenta de sí mismo está en relación con lo que le ocurra o deje de ocurrirle a su amante. Y lo que ocurre es que Ero es descendiente del rey, pero sus posibilidades de alcanzar la corona quedan en nada cuando el monarca Sonner Ilgrim, después de muchos años de intentos infructuosos, consigue tener un hijo con una esclava. El heredero, llamado Arlen, será consentido excesivamente por el rey y producto de su conducta sexual, que incluye relaciones con toda clase de seres, es enviado a Vilda, donde debía pasar inadvertido pero termina emprendiendo una cruzada religiosa, haciéndose llamar el Bautista, aunque no bautizará a sus fieles precisamente con agua. Ero, a pesar de sus constantes esfuerzos por relacionarse pública y privadamente con mujeres, arrastra la sombra del tabú por su relación con Yaine, por ello es enviado como comendador al puerto de Vilda. Ahí se obsesiona con poseer a la criatura adquirida ilegalmente por Tamereu, así que lo manda a matar y rapta a Salomé, provocando graves problemas con el gremio de comerciantes. Lo interesante de esta parte del relato es la manera en que se muestra a una pareja de hombres frustrados por lo inalcanzable de sus deseos. Por una parte, Yaine llega a la mutilación física y emocional producto de su celosa obsesión por Ero. Y por otra, Ero, en su obsesión por alcanzar la corona y luchar contra la fama que le ha acarreado la relación con Yaine, termina hundiéndose en la impotencia consumido por la ilusión de Salomé. De hecho, la narración de Ero Antipa Silgrim apela directamente a la criatura, con quien dialoga aunque no obtenga respuestas habladas. Él cumple el papel de Herodes en la narración del Nuevo Testamento. Que su segundo nombre sea Antipas lo deja aún más claro y nos advierte de lo que ocurrirá. Quiero la cabeza del bautista. Y lo dejo hasta ahí porque el final tiene detalles muy valiosos que no quisiera revelar a quien aún no ha leído el libro. Ahora, si pensamos que la novela actualiza la historia de un rey manipulado por su esposa y tentado por el baile de Salomé, lo primero que llama la atención es que casi la totalidad de narraciones son hechas por varones. No existe esa figura tan judeocristiana de la mujer que tienta y manipula a varones indefensos. Aquí vemos que los hombres independientemente de su orientación sexual caen en el peso de sus acciones y perversiones. Dicho cambio, por supuesto, tiene implicancias ideológicas muy claras, y por eso se hace necesario el vínculo intertextual para una completa comprensión de la obra. Por otro lado, y a la luz de otras obras publicadas en el último tiempo, creo necesario apuntar que, en literatura, particularmente en la de ciencia ficción, la mera descripción morbosa de relaciones sexuales abusivas o violentas no es un acto transgresor, como tampoco la sola aparición del humor escatológico, pues es precisamente ese el tipo de exposición de la sexualidad promovida en el capitalismo tardío. Que un porcentaje importante de internet esté destinada a esa clase de contenido no es casual. Así que una novela con mucho sexo y lenguaje malsonante no es políticamente incorrecta por intentar imitar lo que ya hizo Boccaccio, Sade o Ravelé. Pero Salomé no cae en esto, pues el énfasis en la sexualidad no es erótico, sino que funciona como metáfora del poder. El placer surge como efecto secundario del control que los personajes son capaces de ejercer sobre otros, oscilando entre la dominación y la sumisión. Aquellos personajes que golpean, abusan y violan no son expuestos como carismáticos aventureros espaciales ni como millonarios con algún trauma infantil. Sus personalidades están más cerca de la teratología que del heroico. En el caso de esta novela, la descripción detallada amplifica las dimensiones del abuso, por personajes que se dejaron llevar por la avidez o la falta de amor propio, y el apego a emociones aflictivas como filtro de la experiencia vital. El texto, en su brevedad, logra apuntar a las peores facetas del ser humano, la violencia estructural de cierto patriarcado, y recordarnos al mismo tiempo aquello de que no hay fuego como el deseo, no hay atadura como el odio, no hay red como la ilusión, no hay río como la avidez. Por su parte, Salomé, la criatura, solo está ahí para el deleite de quienes la poseen. Es tratada como cosa, a pesar de ser percibida como la encarnación de la belleza absoluta. Pues en realidad como lectores no sabemos cómo es, solo vemos a los personajes atrapados en su ilusión. La narración de casi todos los protagonistas ignora completamente lo que a la criatura le ocurre, o de cómo percibe la manera en que es tratada. Los personajes encuentran placer en la satisfacción de su ego, no en el placer compartido con un otro equivalente. Y esto es, a fin de cuentas, la raíz de su perdición.